Estamos en mayo, el valor del mes es sabiduría y para que lo retengas mejor, la renovación carismática católica dominicana te lo viene a decir cantando Ciencia verdadera es la sabiduría que está por encima de toda tecnología sabe bien quién, cuándo, dónde, por qué y cómo está escrito en la palabra, el Espíritu Santo les enseñará y les recordará todo Un pueblo discípulo misionero que tiene una experiencia personal y comunitaria con Cristo, palabra encarnada Con Jesús, palabra encarnada, nuestra vida será transformada